Hola, hola amigos imparables, ¿cómo están? Aquí en un videoblog, recordando los estilos de los videoblogs que hacía en Polonia, ¿verdad? Todos juntos aquí, sin tanta producción, improvisados, caseros, como a muchos de ustedes les gustaba, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los primeros vlogs que yo hacía, yo que sé, en el 2011, cuando empecé a iniciar este canal, ¿verdad? Entonces, hermanos, en esto que sí quiero hacer un videoblog muy importante, también les va a gustar, les va a parecer muy chévere todas estas cosas que les voy a enseñar porque, miren, he recibido muchos comentarios y preguntas sobre todo de, oye, Jero, dime, ¿cómo entrenas en volumen? ¿Cómo entrenas en corte? ¿Qué diferencias hay de entrenamientos? Y como tú sabes, muchas preguntas, muchas personas pasan de ser percibidas acerca de este tema y no saben qué hacer, por ejemplo, porque ellos sufren en todo el año, estando en corte, en volumen, en corte, en volumen y sin tener una vida social muy atractiva porque pasan en dietas, no dietas, dietas, etcétera, etcétera. Ahora, hermanos, ¿pero qué tal si combinamos estos dos aspectos de cortar y de volumen en uno solo? Bueno, por ejemplo, realmente el entrenamiento de corte y de volumen que yo uso no cambia en lo absoluto. Como se dan cuenta muchas personas de corte, ¿qué es lo que deciden hacer? Deciden hacer altas repeticiones, supersets, yo qué sé, series gigantes, más intensos circuitos, ¿verdad? Pero el problema que aquí es, lo que pasa es que ellos pierden totalmente su fuerza y eso no queremos. Y es por eso que también esas personas no incluyen entrenamientos de fuerza en sus etapas de corte. Simplemente hacen circuitos, como lo he mencionado, rápidos, poco peso, de 15 a 20 repeticiones, como realmente las han educado en sus gimnasios y en internet muchos gurús. Hermanos, como les explico yo en este momento, es necesario jugar y combinar estas dos cosas juntas, ¿verdad? Altas repeticiones o que yo le llamo hipertrofia, ¿ok? Y juntamente con pesado, poder, fuerza, intensidad. Es decir, yo combino las dos cosas en mis entrenamientos, ya sea de volumen o de corte. Porque igualmente en corte yo me quiero enfocar también a ganar fuerza, no quiero perder fuerza. Es por eso que muchas personas después del corte se hacen muy débiles, alzan muy poco y eso te está pasando a ti. Mira, te invito a que pruebes lo siguiente. Como estamos enseñando en el club imparable y como he puesto en mis videos, tú te das cuenta que combino, no sé, ejercicios de poder. Como por ejemplo, yo les llamo de poder, como el peso muerto, la sentadilla, el press de pecho, que son los básicos, los ejercicios más poderosos que pueden haber. Eso los hago pesados, combinados con, por ejemplo, ejercicios de hipertrofia. Yo qué sé, fondos, mancuernas, etc. Tú puedes combinar estas dos técnicas, pesado e hipertrofia, en un solo entrenamiento, en semanas, en ciclos, etc. Lo importante aquí, amigo, es que tú no te olvides de entrenar para fuerza, para volumen. Porque recuerda que, mira, hermano, la hipertrofia te hace crecer el músculo, ¿verdad? El volumen, perdón, el entrenar en pesado, ¿qué te da? Fuerza. Y si ganas más fuerza, vas a hacer más peso y, por ende, más músculo. Es por eso que yo te recomiendo, importantemente, en tu entrenamiento, incluir semanas pesadas, semanas de hipertrofia, y que en el mismo día puedes hacer, te doy un ejemplo. En tu ejercicio de pecho, rutina de pecho, vamos a escoger tres a cuatro ejercicios, no más, básicos, ¿ok? El primero, hagamos pecho alto con barra. Segundo, vamos a hacer pecho medio con mancuerna. Tercero, vamos a hacer para el pecho bajo, vamos a hacer fondos. Y cuarto, vamos a hacer cruce de poleas, ¿ok? Entonces, me voy a enfocar en un ejercicio de poder, que es el pecho alto con barra. Eso vamos a hacer de tres a cinco repeticiones, no más, pesado, con buena técnica. Y los tres restantes vamos a hacer de ocho a diez repeticiones, hipertrofia, tres sets, no más. Así vas haciendo alternando, por ejemplo, cosas importantes también. Puedes hacer, por ejemplo, con la espalda, lo mismo como he dado ejemplos en mis videos de YouTube, hermanos, que combino fuerza, poder con hipertrofia, ejercicios ligeros. Una cosa que sí te digo, por ejemplo, también es que puedes combinar, no hay secretos, músculos, dos músculos grandes, como es espalda y pecho. Muchas personas dicen que no, eso no se hace. Me han escrito, me han respondido que eso no se hace. Les digo, ¿por qué? Me dicen, porque así me han dicho. ¿Cómo no es posible que no puedes mezclar dos músculos grandes? Es muy importante también entrenar pecho y espalda juntos, ¿ok? También, por ejemplo, puedes entrenar no simplemente por músculos, por ejemplo, pecho el día lunes, martes de espalda, jueves, hombros, etcétera, sino que puede ser por movimientos. Movimientos, clasificar tus entrenamientos por movimientos. Es decir, el día lunes vamos a hacer el movimiento de extensión combinado con movimiento de empuje y combinado con movimiento de tire. Este es empuje y este es tire. Entonces, puedes combinar movimientos juntos. Es decir, te voy a decir los ejercicios que usas para empujar, ¿ok? Press, por ejemplo. Press es, ¿ok? Empujas, empujas, ¿verdad? Otro que también es bueno de empujas, ¿cuál es? Obviamente, el press de pecho, que como cuerdas, ¿ok? Y alar, ¿cuál vas a alar tirar? Por ejemplo, espalda, espalda, también remos. También va a ser peso muerto, vas a tirar también, ¿verdad? Y tú vas a... ¿Y extensiones cuáles son? El curl de femoral, extensiones, también el press francés, que también es empujar y extensiones, ¿ok? Entonces, puedes combinar esos ejercicios juntos en un entrenamiento o por semanas. Hay tantas maneras divertidas de combinarlos. Por ejemplo, un día puedes hacer simplemente ejercicios de empuje, otro día de tire, ¿ok? Otro día simplemente puedes hacer extensiones, etc. Y es algo muy, muy bueno también variar esas cosas. Pero no te olvides de combinar pesado con hipertrofia en tu etapa de corte también. No hay diferencia en entrenamientos, en rutinas de corte y de volumen. Pones en foros, por ejemplo, dame un entrenamiento de corte. Te van a poner supersets, 10 a 15 repeticiones. La mayoría sí, pero ¿dónde está la fuerza? Se te va a ir la fuerza en el corte y no queremos hacer eso. ¿Es posible construir músculo durante el corte? Es posible. Hazme caso, esto no es un mito. Es posible entrenando y combinando las técnicas de lanzamiento de pesas, que es el powerlifting con el bodybuilding, que es físico-culturismo. Espero que sigas mis consejos. Es como mi hermano lo está haciendo de igual manera. Sus mentores le están enseñando. Su entrenador le está enseñando. Alberto Núñez le está enseñando estas cosas que son increíbles que yo he aprendido con él, que son entrenamientos de empuje, de extensiones, por ejemplo, también pesado, con hipertrofia, etc. Y, hermanos, a combinar esos tres aspectos. De igual manera, te invito a que veas mi diario que ha abierto en www.yeroimparable.tv. Estaré a diario publicando mis entrenamientos, los pesos que he alzado, los ejercicios que hago, lo que como, mi dieta, mi vida diaria, etc. En cambio, en www.imparable.tv es la comunidad en general donde hay rutinas para todos, sección de dietas, nutrición, etc. Esto es un consejo que te doy. No te olvides de entrenar pesado. No te olvides de la fuerza, de la condición física, del rendimiento y de la hipertrofia también para aumentar el volumen muscular. Soy George y te quedan preguntas aquí. Por favor, coméntame. Si no estás de acuerdo en algo, vamos a debatir. Coméntame también. Y nos vemos en el próximo videoblog, hermanos. Un abrazo fuerte para todos. Chao. Un abrazo fuerte para todos.